What the fuck Mira lo que se ha hecho en el campo de fútbol What the fuck Hey no, ¿por qué se hizo él contigo? Es verdad, ¿por qué estamos en dúo? Hemos perdido un soldado Nos hemos dejado una y una baja en nuestras filas Oh no ¿Te vas a ir a chilenquito tú solo? Sí, yo solito Es que ya soy mayor, ¿vale? Ya me he podido independizar de ti ¿Vas bien ahí, no? ¿No hay nadie? No hay nadie, no Si hubiera alguien, lo mataba ¡Papa! ¿Papa? Estamos en punto, además Vamos a estar tranquilos un rato Vale ¿Eres su guardalón o no? Sí, patrolear ahí, digo ¿Cómo? No empecemos Digamos la party ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Estás caído? ¿Estás torpezado? ¿Te has hecho pupa? ¿Quieres una tirita? Ah, no ¿Qué es una trampa? No, te ha destruido No Bueno, no te preocupes Yo me quedo tu loot ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué no! Tío, no solo me encontré una de cuatro Chaval, fatal del... Oh, no, mira Por fin Una escopeta ¡Wow! ¡Eh, que sepáis que estáis duos contra squad, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, sí, sí ¡Pero le voy a dar aquí y aprieta el culo! ¡No me sueltes de la mano! ¿Qué? Me he hecho daño, tío, loco Me he hecho daño ¿Otra vez? Me he hecho daño, tío Un sorbete, va Un comienzo duro, eh Nos van a dar duro Pero contra el muro Además nos van a dar entre cuatro, ¿sabes? ¿Puedo comer de confianza? Bueno, bueno Confío Pero en mí no, eh En ti Una vez rompí un árbol y me cayó una llama, ¿sabes? Del árbol ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar un subfusil azul, chaval? No sabes lo que haces con tu vida Un escudo de 50 en el baño de abajo Voy a mirarte mientras te lo tiras Esto es un poco incómodo Yo... Yo me voy, ¿vale? Yo voy a cerrar la puerta Yo también, yo también Yo rompo la pared ¡Oh, C4! ¡Eh, gente, gente, gente! En oeste He visto dos Vale, ya te he robado una Es que estáis duos contra squad ¿Qué dices, chaval? Que le ha parado un headshot del árbol Venga ¡Mátalo, matalo, 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 Ino! ¿Cómo puedo decir, Ino? Está un golpe ese ¡Hijo de ti como hombre! ¡Hale, Ino! ¡Hle! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eirol! ¡Eirol, te has hecho un pro! ¡Eirol! Me quedo con una cara de flipando Digo, ya está ¡Eh! Chaval, me debes una cita Con el fisioterapeuta ¡Uf! Me duele los hombros ¡Eh! Compramos una hoguera, ¿no? Creo yo ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ahí lo que pasa! ¡Uf! ¡Madre dios! ¡Qué robada! No, no, robada no ¡Qué robada aquí! Pienso probarlo ante el jurado Tengo testigos Hay que pillar altura Hay que pensarla y capán Tengo gente aquí abajo, ¿eh? En... ¡Échale aquí! ¡Ahí abajo, no! ¡Verdad! ¿Qué pasa? ¿A blue? Está mal, verdad Vale, ¿uno ha tirado? ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! ¡Muertos, ey, no! ¡Muertos! ¡Ey, no! ¡Muera, buena, buena, buena! ¡Me han reventado, tío! ¡Dos contra tres! Y ganamos un duelo con Cascual ¡No way! ¡Uuuh! ¡WTF! ¿Qué? ¡Mira lo que sale esto en el campo del fútbol! ¡Doy! 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 ¡Que te vean, que te vean, que te vean! ¡Tirécelo! Vale, ya, ya me han visto. Están distraídos conmigo. Ahora tengo por mi vida. ¡Oye, vela! ¡Oye, vela! ¡Mira, metean pepinos! ¡Abajo, guys! ¡Boys! ¡No quiero ver, no quiero ver! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ooooh! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahí está la C4 explotando poco a poco. ¡Eh, eh! Reviento a un lado. Están los tres disparándome, tío. No te lo pierdas. Sí, sí, no sé. Sí, sí. Por eso te he dicho que... Y yo en un cubículo... ...y de repente... Es que eso era David contra Goliat, en verdad. Eso era David contra Goliat. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé. Tenían ahí la torre más grande de la historia disparándose de ti... ...y después los tiré yo con... ¡Mi cara, mi cara ahí en plan! ¡Hostia! ¡Mi cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.